Saludos a toda la banda que nos siguen, todo el mundo, estamos aquí desde París transmitiendo y bueno queremos decirle que hay un gran estilo urban, podemos observar aquí buenos stickers la capital del amor dicen por ahí y bueno quiero mandar saludos a mis amigos del venado y el sanate de Inla Keshe, a mi amiga de Maus, a mis gurumis, a nuestros compañeros de colectivo a Dalet, de colectivo Nopal, a cocina vegetariana Caruso, a Jimmy Soun también, a la familia García, a la colonia Xonacatepec, a nuestros amigos que nos siguen desde España, Madrid, Sevilla, Italia, Francia, también un saludo a todos los que nos siguen desde Cancún, Monterrey, Guanajuato, Sinaloa, Querétaro, saludos a todas mis amigas como Steph, Paola, Ita, a Coral, a Denise, a toda la banda que nos está siguiendo en el canal y bueno pues ya saben siguen pendientes porque vamos a subir todos los stickers y todo el arte urban que nos encontremos por aquí así que saludos a todos.